Fíjense ustedes, les voy a hacer un comentario, me lo permiten, sobre la gran misión vivienda. Es importante. Yo dije algo que creo absolutamente justo, constitucional, legal, y estoy absolutamente seguro que el pueblo venezolano, en un 90% está de acuerdo con eso. La gran misión vivienda Venezuela es un milagro. Pero, ahora, hasta ahora, jamás, desde antes de la gran misión vivienda Venezuela y después de la gran misión, nunca se le ha cobrado un Bolívar a nadie por la vivienda que se construye. Nunca. Ahora, compatriota, aquí hay leyes socialistas que protegen al pueblo. Esas leyes establecen que el que no tiene condiciones para pagar, por primera vez en la historia de nuestro país, se le da su vivienda a su familia. Y tiene prioridad, por ejemplo, prácticamente a ninguno de los refugiados que se le ha dado vivienda, y se le va a dar, se le va a cobrar ni medio, porque precisamente son refugiados, lo perdieron todo. ¿Verdad? Ahora, nosotros tenemos meta de construir 3 millones de viviendas. Una política de vivienda socialista, pública, tiene que establecer distintas formas para sostenerse, financiarse. Por eso es que yo le he dicho, y estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo con esto, que tenemos que establecer los parámetros para que todo el mundo, como debe ser, pague de manera justa, de acuerdo a su ingreso y de acuerdo al precio socialista, la vivienda que se le entregue en la gran misión Vivienda Venezuela y en toda la política social de vivienda. Nadie quiere que le regalen su vivienda, estoy seguro de eso. El pueblo es trabajador. Si alguien sabe lo que es ganarse las cosas trabajando, es la gente que ha trabajado toda la vida, la gente humilde, los trabajadores, la gente que trabaja de verdad. No, Antonio Ledesma, que Dios me perdone, tocó madera, fui a empavar, no lo vuelvo a nombrar en este acto. No, esa gente, que salen a manipular. No, fíjense ustedes, ayer entregamos una vivienda ahí en el Remanso, en Alto Barinas, tres habitaciones, dos baños, tremenda cocina, tremenda sala. Además, por lo general, la entregamos con todos sus enseres. ¿En qué parte del mundo se existe? Díganme ustedes. Entonces, yo les decía, dos jóvenes con un niño y la mamá creo que de la muchacha, viven ahí bien, van a vivir tranquilos y una plata banda para construir dentro de unos años se hace falta. Su patio, los dos trabajan, entre los dos tienen un ingreso casi 10.000 bolívares. Las leyes establecen los parámetros. En base a los parámetros, bueno, yo he ordenado crear el fondo especial de vivienda para que todos comencemos a pagar la vivienda en base a los parámetros. Yo les digo algo, ¿cuánto paga, por ejemplo, alguien por una habitación en una residencia? 2.000, 3.000, ¿verdad? ¿Cuánto paga alguien por una casa de esas características alquiladas por ahí? 6.000 bolívares, ¿verdad? ¿Cuánto paga alguien que compre una vivienda en el mercado capitalista de esas características? 800.000, ¿verdad? y le piden hasta el último dinero, si no, se la quitan. ¿Cierto o falso? 7.000, ¿verdad? 8.000, ¿verdad? no sean manipuladores, burgueses, derecha fascista, no sean manipuladores. Yo pido apoyo de todo el pueblo y de toda Venezuela para crear estos mecanismos que le dan un gusto especial, más fuerza a todos estos planes. Y estoy seguro como allí yo lo planteé y ese matrimonio nos dijo, sí, eso es lo que queremos, queremos pagar nuestra vivienda y se nos dé nuestro título. Así va a ser. Usted tiene garantizada que esa vivienda nunca se la va a quitar nadie, jamás. Es de usted y usted con su pago ayuda a que se construyan viviendas para otros millones de venezolanos. Así es la vida, así tiene que ser. Dicen, no, es un tema difícil, Maduro, no lo trate, dice alguna gente. No, yo vine aquí a hacer una revolución, pero también a ser eficiente el Estado venezolano, eficiencia, verdadera, eficiencia socialista y no puede haber cosas regaladas, no. Fíjense ustedes, fíjense ustedes esto. Son dos modelos, el capitalista y el socialista. El socialista construye viviendas dignas, hermosas para el pueblo. Quien no tiene, se le asigna la de vivienda, no como regalo, como dice la derecha en la campaña electoral. Ahora le regalan todo al pueblo, así decían, con desprecio. No, regalo, es un derecho de esa familia, por ser venezolano, por estar en una situación especial y para superar cualquier situación especial. Ahora, una vivienda de esa, en el mercado le cuesta 800 mil millones, no sé, más o menos el precio de costo, está cerca de los 300 mil, perdón, 800 mil bolívares en el mercado de precios, del costo nuestro, poniendo los materiales, el financiamiento no debe salir cerca de los 300 mil bolívares. Bueno, se establece las tablas de esos 300 mil, cuánto va a pagar, cuánto mensual, qué porcentaje de su ingreso y si usted tiene problemas en algún momento con el ingreso porque alguno entró en desempleo, situación especial, paga la mitad, el socialismo, el socialismo. ¿Ustedes ven lo que sucede en España? Que a la gente le quitan la vivienda, lo llaman los desahuciados, quedan con la deuda y le quitan la vivienda, la gente está prefiriendo, Dios Santo, suicidarse, Dios, miren aquí la tabla que tengo, miren la cama, esta tabla, cuánto le cobraba la Cuarta República a la burguesía, en intereses en la tasa hipotecaria a cualquiera que pidiera un crédito hipotecario, 63% llegó a cobrarle, 55%, ¿cuánto se está cobrando ahora? ¿Ah? 11.4%, la mínima 4.7%, la máxima 11%, al que salga a la calle a conseguir un crédito hipotecario, la gran misión vivienda no, no les pide el crédito hipotecario, la gran misión vivienda lo llama usted, venga, construyamos, aquí está su vivienda, nosotros lo que estamos estableciendo es parámetros ahora, para que se establezca de manera justa un aporte para sostener el peso inmenso del financiamiento de las 3 millones de viviendas que tenemos que construir, de barrio nuevo, barrio tricolor, esa es la verdad verdadera, recursos para invertir en todas estas obras los tenemos, ahora, hay un principio constitucional que se llama la corresponsabilidad y yo estoy seguro que el pueblo venezolano, noble y trabajador va a sentirse feliz de aportar su granito de arena para que otros venezolanos igual que ellos tengan su vivienda digna también como se lo merecen un comentario que quería hacer sobre este tema que nos vemos en la próxima